La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 49 pacas de marihuana y 15 paquetes de cocaína en operativos realizados en Bávaro, provincia de la Alta Gracia, y Bánica, en Elías Piña. El organismo informó que los primeros 15 paquetes de cocaína los encontró en un departamento de la Plaza El Dorado, en Bávaro, por cuyo caso detuvo a tres personas, entre ellas un italiano. Mientras que en Bánica, la agencia antidrogas arrestó a dos hombres, uno de ellos haitiano, a quienes ocupó 49 pacas de marihuana con un peso aproximado de 248 libras. Mediante orden de allanamiento fueron decomisados los 15 paquetes dentro de un bulto escondido en el clóset de un apartamento en el residencial Plaza El Dorado, en Bávaro. Durante el allanamiento fueron apresados tres sujetos, dos hombres, uno de ellos de nacionalidad italiana y una mujer dominicana también. Fueron detenidos dos individuos, uno de ellos de nacionalidad haitiana, a quienes se le ocupó 49 pacas de marihuana, en momentos en que viajaban a bordo de una camioneta laihatsu, en el municipio de Bánica, provincia de Elías Piña. 31 de las pacas estaban camufladas en el interior de 12 sacos de maní, y otras 18 pacas estaban dentro del tanque de gasolina del vehículo. En ambos operativos la DNCD ocupó dinero en efectivo, vehículos, celulares, una balanza y armas de fuego.